¡Buenos días! Continuamos con más del programa y ahora vamos a hablar con nuestro estimado amigo Giovanni Urbina, él es del Centro de Rehabilitación CARA, vamos a hablar sobre las adicciones cruzadas, ¿qué es esto? Si usted ha pasado por las circunstancias de las adicciones, pues ponga mucha atención, porque muchas personas a veces creen que por dejar una y quedarse con la otra, hacen bien, y no se dan cuenta que solo están quitando un exceso, pero aumentando en el otro lado. Mi estimado Giovanni, buenos días, bienvenido, un placer que estés por acá. Hola, muy buenos días, siempre nosotros también nos sentimos muy dichosos y agradecidos de poder participar en la revista y bueno, dar también la gratitud de nuestro poder superior que nos permite estar acá. Y sí, esto es un tema que con mucha frecuencia se presenta en la vida de muchas personas, unas familias que tienen problemas de consumo de sustancia, y es que dicen, bueno, la sustancia, la droga que me está dando más problemas es esta. Entonces, como esta ya me está dando mucho problema, ya no la puedo controlar, esta es la que, mi droga de impacto, la que me hace perder el control, me voy a quedar con esta otra. Que me han contado o que la he probado y no me hace perder el control como esta. Entonces, a la larga lo que vamos viendo es que la persona solamente va sustituyendo una droga por otra porque con el tiempo termina desarrollando también esa dependencia a esta otra sustancia. Lo vemos con mucha frecuencia. Así es. Pacientes que acuden y dicen, no, es que yo hace cuatro años, pues, vine al tratamiento, fue por consumo de alcohol. Ahora, pues, vengo por el problema de consumo de crack. Y lo que sucede es que no han entendido que el problema no es la sustancia, sino que la persona tiene una enfermedad que se llama adicción. Y esta es la parte que a veces cuesta que las personas puedan llegar a entender. Entonces, dicen, mi problema es el alcohol. No, su problema es que ha desarrollado una adicción. Y la adicción, para explicarlo en pocas palabras, la droga lo que hace es alterar una parte en el cerebro que se llama centro de recompensas. Es un sistema bastante complejo. Que te engaña. Exactamente. Que una vez que ya se alteró, ya se desarrolla la adicción, la persona es vulnerable a crear dependencia de cualquier persona, lugar o cosa. O sea, tiene que vivir en tratamiento continuo porque puede llegar a desarrollar dependencia de cualquier otra droga. Incluso hay que tener cuidado con lo de los fármacos también. Así es. Esto es, ese centro, como vos decís, esto es igual a las personas ansiosas. Cuando usted va y platica con su doctor, le va a explicar muy bien de que la ansiedad hace lo mismo. Pues te crea algo que vos necesitás en ese momento. Ya lo decías vos, un fármaco, ya lo decías una sustancia. Y yo creo que muchos conocemos personas que han sido adictas o que son adictas a una sustancia. Y que pueden empezar con crack y cuando ve, ellos lo que van haciendo es depurando. Y van quitando lo que supuestamente les hace daño. Y se quedan con las más like. Y aunque usted no lo crea, la más like. Entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, la más like para todos ellos es la marihuana. Porque ya tiene hasta permiso de poderse consumir en varios países. Entonces la consideran la más like. Pero es una de las mayores entradas para poder consumir otro tipo de droga. En este aspecto, mi estimado Giovanni, ¿cómo le ayudan ustedes desde el centro para que esta persona no haga esta adicción cruzada? Sino que identifique que se dé cuenta, como vos lo acabas de decir, que el enfermo, el que tiene el problema, el que en sí tiene que recapacitar y cambiar, que no es la droga, son ellos. Porque son los que están consumiendo. O sea, la droga está ahí siempre. Y ellos dependen de decir no. El problema es que ellos lo están sustituyendo con otro tipo de circunstancias, factores. Ya lo decíamos, de alcoholismo, gente que ha llegado, ahora lo sustituyen con una droga porque cree que no tiene los mismos efectos. Así es. Bien, el proceso mucho acá es de... Se trabaja con terapia conectiva conductual. Ok. ¿Verdad? Para que la persona vaya cambiando sus conceptos. Porque es una cuestión de concepción. La parte de la psicoeducación, para que la persona vaya también entendiendo el concepto de enfermedad como un todo, en donde el consumo de las sustancias y la pérdida del control solamente es uno de los signos de la enfermedad. Pero la enfermedad es algo que abarca mucho más. Que entienda también que necesita un tratamiento continuo en los programas de 12 pasos, estar permanentemente en cuidado. Porque sucede también que por un tiempo muchas veces las personas entienden esto, pero a medida que se van alejando del programa, como que se van olvidando de esto que es básico para ellos y vuelven nuevamente. Entonces, mucho la parte psicoeducativa, ir rompiendo la negación que vayan admitiendo. Porque a veces nos cuesta mucho aceptar una condición. Sobre todo, entender que las personas que ya han desarrollado una adicción tienen como esa necesidad mental de estar consumiendo algo que los estimule. O de estar en comportamiento, pero también las adicciones de comportamiento, que son la lobopatía, los juegos, los casinos. Y esto es algo que muchas veces es bastante difícil para las personas poder asimilar esto. Ya no vas a volver a hacer esto. No podés volver a hacerlo. No debes, no podés. Y eso lleva a su proceso. Y lo que hacemos es eso, trabajar la parte cognitiva-conductual, que la persona vaya haciendo conciencia y que se mantenga permanente en el tratamiento. ¿Cuánto dilate el tratamiento para que esta persona sea consciente y en sí quiera obviamente cambiar? Pero como vos lo has dicho, no significa que el cambio es definitivo, porque depende de la persona. Puede cambiar en el momento, pero tiene que tener las herramientas para emplear en el día a día y no volver a caer y no volver a llegar al centro. ¿Cuánto dilata más o menos el tratamiento? Es relativo, porque al final no es dos por dos, ¿verdad? Así es. Depende de la evolución de cada caso. El programa en el centro CARA tiene una duración promedio de tres meses, tres a cuatro meses. No hablamos de un tiempo definido. Esto es cuando son internos. Es un periodo interno. Y luego otro periodo de seguimiento hasta completar el año. Ah, ok. Pero depende de cada caso. Y por supuesto, incluso después de haber cumplido ya con este año en tratamiento, la persona tiene que continuar. No es algo que ya salió del programa. Pasa por el programa para poder mantenerse en recuperación y en la práctica de las habilidades de por vida. Y entender muchas cosas. Incluso esto tiene que ver con la parte de una vez que la persona ha hecho conciencia, debe también hasta saber cuándo necesita compartirlo con su médico. Es importante que el médico de la persona pueda saber que esta persona tiene una dependencia, que tiene una adicción, que tiene esta enfermedad. Porque así el médico también sabe qué fármacos pueden ser de alto riesgo para esta persona y qué fármacos no. O sea, cuándo tomar analgésicos, cuándo tomar ansiolíticos, porque también pueden ser altamente adictivos. El ser obviamente honesto con el doctor, con el centro, con el tratamiento, pues eso le va a permitir cambiar perfectamente su vida. Mi estimado Yovari, el tiempo se nos va rapidísimo. Número telefónico, por favor. Y redes sociales y la dirección del Centro CARA para que se puedan ubicar nuestros amigos televidentes. Bien, Centro de Rehabilitación CARA, es la página en Facebook, 2278-0578, es el teléfono. Y estamos ubicados en Managua, Colonia Miguel Bonilla, de la terminal de la ruta 168, 100 metros arriba. Y si no conocen, porque ustedes ya son famosos en esa zona, ustedes solo se bajan en el puente y dicen voy al Centro CARA. ¿Verdad? Fácil. Entonces, así es mi estimado Yovari, muchas gracias. Un gusto, viste, siempre, teniendo por acá hablar de estos temas y ayudar a nuestros amigos televidentes para poder superar y conocer las adicciones. Vamos a una pausa, venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni